Imagina un miedo Luz de oscuridad No existe el infierno Solo fue el final Ahora imagina Siento libre sin dolor No habrá fronteras Lo puedes lograr El amor eterno Existe de verdad Ahora imagina Siento libre sin dolor Dirás que eres No existen posiciones Tampoco el dolor Si crees en ello Te sentirás mejor Imagina Imagina La gente Viviendo En el mundo En paz En el mundo Dirás que soy un soñador Pero no lo único Y te invito a unirte Para que seamos una En el mundo En el mundo En el mundo Tampoco el mundo Información Bien En el mundo 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 Hay que decir Gracias. Gracias.